Hace tiempo tiene la responsabilidad del Centro de Cómputo en realizar el escrutinio provisorio para informar a la ciudadanía el resultado de cada una de las elecciones. Lo hicimos anteriormente en las elecciones provinciales y ahora lo vamos a hacer nuevamente, aunque la Nación, en este caso, como es una elección nacional, también hace el escrutinio a través del correo argentino. Así que van a poder disponer de la información tanto por nosotros como por el correo argentino. ¿Y ayer en un estimativo de a qué hora más o menos van a empezar a cargar los primeros datos? Por ley nosotros no podemos publicar la información antes de las 21. Pero en esta elección, como solamente son dos listas, para presidentes y diputados provinciales, creo que vamos a recibir las actas para realizar el procesamiento bastante rápido. Los problemas son cuando tenemos las elecciones provinciales, que tenemos sublemas, y en cada localidad las actas son distintas. En este caso está todo unificado, todas las actas son iguales para todos los municipios, en toda la provincia. En cambio, cuando son provinciales, por los distintos sublemas, son todas distintas. Entonces siempre hay una demora en la cofección de las actas, y entonces no tenemos tanta información antes de la 21. ¿Cómo es el proceso por el que usted recibe una acta? Así es el rasgo, ¿no? Sí. El tema es así. La autoridad de la mesa que pone la justicia electoral tiene que confeccionar un acta que refleje el resultado de esa mesa. Un acta va con la urna, un acta va con la urna, y dos copias sacan ellos. Una de las copias nos entregan a nosotros, a la provincia, que a través de la policía no hacen llegar a nosotros para procesar, y la otra la entregan a Correo Argentino, en este caso no sé, parece que hay otra empresa involucrada a nivel nacional. La policía en las elecciones pasadas nos escanearon todas las actas, y nosotros recibimos y procesamos. Buscamos para el día domingo en lo que es la tarea del escrutinio, en diferentes sectores, desde la recepción de las actas, a través digitalmente, también tenemos un proceso de habilitación de las actas, 30 personas en carga propiamente, después tenemos otro sector de verificación de actas, donde las personas que estén en ese sector verifican lo que el operador cargó realmente, y una vez que se ha verificado, se procede a la publicación, digamos, o se prepara la publicación para las 21 horas. Y luego eso pasa al sector de archivos. Un total de 60 personas, más o menos, trabajan entre lo que es seguridad y etc., en el edificio. Más o menos, hoy tu pregunta, las elecciones anteriores, la primera acta nos llegó a las 19 horas. Estimamos que ahora 18.45, más o menos, ya estaríamos en condiciones de arrancar, digamos, por la facilidad de la confección de esta acta en particular. ¿Y se va cargando de acuerdo a cómo lleguen o...? Exactamente, se va cargando a medida que va... Nunca llega a todo un municipio en conjunto, siempre a medida que va saliendo el acta, va llegando, digamos. Sí, exactamente. Más o menos, si nosotros tuviéramos todas las actas en un mismo instante, nos llevaría dos horas de trabajo, digamos, con esta cantidad de personas, terminar la tarea del escrutinio provisorio. Pero, como nunca llega todo junto, siempre se dilata un poco. Pero estimamos que para las 1 de la mañana, más o menos, ya tenemos terminado, o por lo menos, llegar al 99%, que es los porcentajes que más o menos se manejan. ¿Y a través de qué página se puede ver los resultados que...? Los resultados se van a ver en www.paso2019.misiones.gov.ar, gov con B corta, donde vamos a exponer los resultados. ¿Y ahí va a estar distribuido por la boleta con la foto? Exactamente, van a tener dos paneles, la pantalla va a estar preparada en dos paneles, prácticamente, en un panel superior, donde van a tener las fotos de los candidatos y sus respectivas listas, con el porcentaje en cuanto a cantidad de votos que van sacando, digamos, tanto para la categoría de diputados nacional como presidencial. Y después, en el panel inferior, van a tener, sí, propiamente, los valores o cantidad de las actas en el orden de cómo está confeccionado, con sus respectivos porcentajes también, obviamente. Aclaramos que esta web, digamos, que nosotros vamos a publicar, tiene diseño adaptativo. Ya los venimos preparando hace bastante, elecciones anteriores, ya que estadísticamente viene creciendo las consultas o las peticiones por dispositivos móviles. El 80% de las peticiones en las elecciones anteriores fueron vía celular, directamente, así que ya... O sea, hay que adaptar la página que se ve bien en el celular. Exactamente. Ya preparamos ahora actualmente, todos nuestros diseños ya van preparados para celular, prácticamente, o para una tablet, digamos, porque los números no indican eso, digamos. Sí. Sí.